¿Qué es la Comisión Permanente del Congreso de la República? ¿Qué es la Comisión Permanente? Eso es básicamente lo que hemos avanzado el día de hoy. A detalle, hemos tenido informes finales, por ejemplo, del caso de la exfuncionaria ministra Violeta Bermúdez, también la exministra La Rosa, que han sido declarados para archivo. Se ha aprobado en la Comisión Permanente, entonces esos casos ya han culminado con su archivamiento. Hemos tenido un caso de un informe final que se ha declarado procedente sobre una excongresista del periodo pasado, que se ha declarado pues admitido, se ha ratificado este informe final y ya está expedito para verlo para el Pleno del Congreso de la República. Hay un informe final que no se ha podido ver del caso del excongresista Villaira porque ha solicitado la reprogramación por temas de salud. Entonces eso vamos a tener que reprogramarlo. Luego de ello se han visto un caso que han presentado, han solicitado desistimiento de denuncias constitucionales presentadas contra la congresista Digna Calle. La congresista Amurús y la congresista Porta Latino se están desistiendo de estas denuncias. En la subcomisión se aprobó el desistimiento, pero obviamente se requiere de la autorización también de la Comisión Permanente que lo hemos solicitado y también se ha aprobado. No se ha formulado ninguna oposición a esos desistimientos. En base a lo que se ha visto el día de hoy, ¿hay un trámite posterior o ya prácticamente culmina esa etapa aquí en la comisión? Sobre el desistimiento ya culmina porque ya procede al archivo, entonces ahí ya no hay más que hacer. Y en paréntesis, ¿qué otros temas se van a evaluar esta semana en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Si nos puedes hacer un resumen pequeño. Bueno, hoy día hemos tenido esta sesión algo extensa en la Comisión Permanente y hoy por la tarde se ha citado al Pleno del Congreso de la República y sobre el trabajo que hacemos en la subcomisión. Hoy día se va a ver una denuncia contra el ex-premier Aníbal Torres que ya está en etapa final. Este informe final se aprobó en la subcomisión, se ratificó en la Comisión Permanente y hoy corresponde al Pleno del Congreso de la República aprobar o desaprobar la acusación en contra de Aníbal Torres y también se pide en este informe final su inhabilitación por el lapso de 10 años. Entonces eso es lo que tenemos para el Pleno del día de hoy y la agenda que nos corresponde ya realizar para el día viernes. Gracias entonces a la publicista Lady Camones Soliano, presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre lo que se ha tratado en la Comisión Permanente del día de hoy. Con esta información seguimos con la programación de Congreso TV Digital.